La nieve llegaba de manera abundante al norte de Navarra, donde al margen de las típicas acumulaciones de nieve en vehículos, el temporal causaba alguna que otra incidencia, como en Aribe, donde se veía afectado el suministro eléctrico. Buena tormenta, corte de luz, varios, casi todo la mañana ahí se iba, venía. Bueno, hoy me han dicho que ha habido cortes, que ha habido cortes de luz. En Garayua estaba sin luz y luego me han dicho en el receta que la burralta y la burrahoja que estaban sin luz. Los cortes de luz se repetían en diferentes pueblos de la zona, como Garralda. Pese a todo, no se veía afectado el ritmo de vida habitual. Pueblos donde no hay críos, pues ahí el quitanieves sube, pero sube tarde, ¿no? Entonces a esos pueblos les pone diputación cuñas a los tractores para que limpien las calles y luego para ir a las naves, al ganado, a despachar al ganado. A pesar de la nieve caída, la red diaria en la zona se encontraba en buen estado debido al trabajo de los quitanieves y las precipitaciones en forma de lluvia caídas durante toda la mañana, por lo que el tráfico no sufría alteraciones. Gracias. 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 Gracias.